Música Y hola amigos de Youtube bienvenidos a este nuevo video de Halo 4 episodio 8 personalizadas con suscriptores Estamos aquí de nuevo ya después de mucho tiempo de la semana de Ninja Gaiden 2 que me la pasé subiendo eso Bueno aquí estamos con Carlos Ayabusa, Denzel Ayabusa, es nuevo Ayabusa espero yo el último Aquí está Denzel Ayabusa, Emilio, Guildpitch32331, aquí estoy yo Marco Ayabusa, Martín Ganador, Natalia612, Princes Dalgor, Rainbow, Ramón317, Shinigami Argus Taylor Ayabusa, no le entiendo a su libertad y un Lore, Orange, señor Gonzalo, vamos a decirle, ¿vale? Bueno vamos a empezar el video, a ver vamos a poner el grupo abierto porque si no no se van a unir Si verdad, mejor, espera Mejor invita Marco, mejor invita Me queda espacio para dos amigos más Nada más invito a alguien más antes de empezar lo que se me olvidó A Ghost y nada más Ay, Ghost es muy bueno Ghost es mujer, Guildpitch Bueno vamos a empezar a jugarlo O buena, lo que sea Esta mapa viene desde el Reach y ya lo conocerán algunos porque creo que alguna vez lo jugué Entonces hay dos mujeres, ¿verdad? Sí, mi hermana y la Ghost Y Natalia, ¿por qué no habla Gonzalo? Es que estaba en nuestro celular, estaba esperando y por eso, y además porque mi hermana a veces hace pocas palabras Ah bueno Ah bueno Al menos que saludaran al YouTube Aquí está, Carlos Ayabusa, ¿sigues aquí? Sí, aquí estoy Ay no, ¿por qué siempre se tardará tanto en iniciar? Échense unos chistes de perritos, ¿no? Bueno, no Cebra Vale ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo estás? Bien Ah bueno, mira qué bueno Ay bueno, mientras vamos a mandarle saludos a las personas que tengo aquí en la lista de amigos A ver, bueno, saludos a todas las personas que vayan a salir aquí, en lo que inicia la partida, ya saben Mi horrible, pero horrible internet Pues que mientras les paso, no sé Wow, muy horrible No sé, ni qué Bueno, hola, hola gente, hola de YouTube, gracias por verme, gracias por verme Gracias a todos, Ayabusa, un mensaje ¿Estás listo? ¿Para qué grabar? Sí, Evil, ya estamos grabando, un saludo a Evil Ayabusa No, ni en las mías ¿Qué dice? Acabas que no Ya, ya te invité vos Como 7 minutos Ah, yo sí vi el video donde se tardó como 7 minutos Si no, lo corto otra vez, no sé por qué siempre hay tantos leajes, ni personalizadas Ah, mira, ya voy a empezar Bueno Crash estupido, ¿qué es? Crash derby Crash derby Ya me dieron mi arma nueva Ah, qué bien por ti No, 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 no Adiós, Marco Ay, no, me caí Ay, mirenme ¿Qué hicimos? Te caí, diablo Ay, aquí parecemos como Hola, amigo, ¿qué cuentas? Estamos aquí como en unas jaulas Donde nos encierran ya una vez Ya lo había dicho esto en el Header Ridge Estamos aquí haciendo lujitas Ah, ya te vi Son esas que se están peleando Sí ¿Por qué estamos? ¿Quién ganó? Ganó de Encel Bueno, le vamos a decirle a Zebra Hola, Zebra Esto está divertido ¿Qué haces? Bueno, no sé si no han visto este mapa Se llama así Crash derby Trata de tirarnos aquí Y el último carro que queda es el ganador Bueno, es Rey de la Colina Y de muchos amigos se pone muy divertido Como están viendo aquí Ay No, 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 pero no Ya volví a Teru Colina disputada Tenemos que ganar Siempre he sido malo manejando Ahora estamos en la cárcel Yo ganaré Exilio, yo no quiero Ah, ni cierta Podemos tirarles granadas Podemos tirarles granadas a los estos Voy a matar a cada uno de clanes Ya puse a dónde están A ver Aquí hay un rebelde Mira, está divagando Ah, muere Ah, se fue a destruir a los huertos Eso sí, no lo sabía No, ni yo Ay, pobre de aquel ¿Quién fue? Ah, te voy a matar Tiene fuego El mío también Te voy a matar Ven acá No, no, no Ya, ya estoy levantando una granada Ah, no, ¿este quién es? Eso te pasa por intentar matarme Ay, pobre de Dios, murió Ah, está vivo Granadas, toma Puedes ver cómo se laguea la granada Y de nuevo se vuelve a laguear la partida Pero yo dije que gané por la supervivencia, claro Oye, Orange ¿Viste cómo tú me llevaste hasta abajo? Sí Ah, yo te iba a ganar, no manches A ver si nos volvemos a hacer esto, Orange Va, el lag no me deja allá Yo siempre le digo estoy drogado Todo el caso me aparezca así toda la pantalla ¿Estoy drogado? Voy a intentar quedar a ver si puedo ganar Sí, sí, porque no lo dudo Los drogados siempre se ponen cada vez que están Ay, no, ay, no ¿Qué se cayó? Ya morí, se muerto Ya, ya morí Sí, que destruido Hola, Taylor Ándale, te vas a esquivar, pero bien Marco, aquí estoy ¿Dónde? Ah, mira, aquí está Carlos Ayabusa Hola, aquí, Carlos ¿Dónde está Zebra? Ahí, Carlos Ah, no ¿Ese quién es? Ah, bueno Oye, yo, 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 yo soy, vengan ¿Dónde? Oigan, aquí está Yo tampoco lo veo No, yo tampoco Estoy detrás de ustedes Tienes como el de pestilencia ahí, no sé Se ve como Como flots Carlos, aquí está, en la otra cárcel ¿En la otra cárcel? Sí, aquí Es el Taylor Y a ver, ¿dónde estás? Ah, yo lo vi Yo aquí Ah, pelito Quítate Ayúdenme No los veo Yo voy a salir Estoy saliendo Estoy en la otra cárcel, mírenme Estoy saliendo No te veo Bueno, y al que gane esta, cambia el mapa A ver ¿Qué pasó, Carlos? Tú cuéntale un chiste No, hubieras visto Estaba atravesando el mapa No, tú no te sabes chistes, ¿verdad? No, pero aquí estás No hay muchas hayabusas en este sábado Ah, es lunes Sí, sí Feliz lunes de puente, gente de YouTube Es que como yo sigo perdido en los días No sé ni qué día soy Es lunes, me dice el Carlos Y yo aquí perdido ¡Empate! Ay, no, 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 terminar ¿Quién ganó? Me hubiera gustado durar más en la WarTalk Para mostrarles cómo era el mapa ¡Empate! Ah, fue empate Marco, mejor pon una por equipo Por equipo ¿Cuál es mi prestación? Sí, 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 prestación, prestación Vale, al final pongo una de infestación Ahorita va otro mapa que creé yo Con un amigo No, la verdad es que me abandonaron Y lo tuve que crear yo Sí Impact ¿Dónde está? El Peach siempre me estaba matando Ah, sí, no es aquí Me lo topó y me destruía más el huerto Ah, sí Bueno, este mapa yo ya lo había construido en el Ridge Si lo recuerdan se va a llamar Ahora le puse Rey a Yabusa Se puede jugar como bola loca y como Rey También como Reficilio Vamos a ver Qué padre Que le puse bolas de las bolas mortales No, no, no le puse bolas mortales Está muy simple el mapa, ¿eh? Luego, cosas pirata ¿Puedo poner mi mapa? Tu mapa, Zebra, pues... Si quieres lo mostramos al final Pero nada más un minuto, ¿vale? Sí Está bien Pero que no se maten Quiero que vean cómo está Sí Que no se empiecen a matar Se van a empezar a matar Que vean al final cómo es Bueno, a ver si se puede A ver O sea ¿Tenemos que matar o no? No, en este sí Solo quiero que vean el mapa Pero... Pero tenemos a más jugadores Los más jugadores nos van a matar Tensel, después me puedes enseñar el mapa Así con unos mapas completos ¿Tú y yo? Sí Zebra Pues es que lo van a poner ahorita el mío Dije a ver si puedo, ¿vale? A ver Hola, Yabusa Que pro Que ponga MLG Me dice No tengo MLG No tengo el modo de juego MLG Ay, le piqué a las señales ¿Otra vez? ¿Lag? Sí Hay puro lag aquí Si se aburren Invítame Hasta luego Hola, Yabusa Invítame No, no, espera Ya empezó La bola Vean mi arma camuflajeada Está chida No me maten Vean mi arma Lo que van a ver Es mis armas En sus caras Ay, está bien laggeado ¿Dónde está la bola? Ay, mucha lag, mucha lag Ay, se da bien Trae la bola Ay, escopeta forrunner Solo esto me va a salvar Es la bola más laggeada que he visto Yo también Marco ¿Dónde estás? Ay, no me te arrendé ¿Por qué? Qué pegs No tengo mi habilidad de armadura Ay, morí Ay, qué pegs Marco Hay muchas armas por ahí A los hadas Marco, hay mucha lagge Sí, ya vi que hay mucha lagge Si no, ahorita pongo una de zombie Sí, zombie Zombie Pero mira, aún así se puede jugar No está tan mal Ay, no Maldito Daniel Ay, yo la tengo Te voy a matar, Carlos Ay, mataron Parece que no trajéramos escudos Divierto Oh, el lanzacohetes Ay, ya voy por ti, Carlos Ya voy por ti No le llenan Véngase, Carlos Ah, te iba a agarrar, Carlos Te iba a agarrar a ti Oye, Carlos Vaya partida más extraña Bueno Terminó tan rápido Bueno No es de las mejores mapas que he hecho, ¿verdad? Oigan, ¿qué le pasó? Casi no he hecho mapas ¿Es cierto? ¿Qué le pasó? Sí, no sé Seguro lo sacó el internet o algo así O tal, le digo Hace mucho ruido No Sí, Maco, vas a poner mi mapa Vamos a poner una de zombies Dijiste Sí, zombies 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 Se me ha olvidado de invitar a las personas No, uno grita como tu amigo Sí, gané Es el Prodigy, ahorita no está jugando a él ¿Cómo que manifestación Haven? Sí, pues aquí ¿En Haven? Sí, en Haven Bueno, Haven, lo que sea Ghost se ha unido a Ghost ¿Ya? Sí, aquí está Ghost La invita al party Ghost, a ver Quiero ver a Ghost Ya, la invita al party Ghost Yo le voy a enviar la salicitud Nada que te ha dejado todo Espera en a Yabusa Oigan, pero a Emilio Le está fallando algo Que se ha desconectado Al menos un mando ¿Dónde está Emilio? A ver, para que le dé plomo ¿Que le dé plomo? ¿O sea, voy a sacarlo? Adiós, Emilio Ah, plomo Yo pensé que le ibas a dar un balazo Con todo el plomo pan Ahí está, hola Ghost Hola ¿Por qué ves que te dicen Come plomo pan? Te dan un balazo y ya valiste Hola Ghost Esto es genial Otra vez lag Yo creo que mejor les voy a poner Chicos guapos Mientras están lag Para que se interesen en el video No sé Bueno, ya saben que si les gusta Suscriban Oye Marco, podemos saludar a YouTube ¿Verdad? Sí, saluden YouTube Si quieren Así, hola YouTube Y a quien quieran Hola YouTube Hola YouTube Hola YouTube Ay, yo soy pésimo jugando a zombies Ay, yo soy pésimo jugando a zombies Alguien nandabas Y a quien andar 불zambra antes Kinect Ah, no pasa nada Se le debía acabar la pila O algo Se le buscaron de TPP Ay, me mataron El chiligami Argus Él es un maestro ninja creo Bueno Le gusta jugar a Ninja Gaiden 3 Les quiero dar los gracias a los que se suscriben Y ven mis videos de Halo y de otras cosas Así como De cualquier cosa pues Y parece algo estos videos Jugando con ustedes un rato Aunque son algo cortos Y no tengo los mejores mapas del mundo Pero Al menos nos divertimos un rato En este puente lunes Ni siquiera sé que se festeja No me interesa Solo sé que no hay clases Y yo estoy de vacaciones Si les gusta suscribanse Y cosas así Para algún día poder salir en un video como estos Solo es eso Y es al azar Bueno Como salir en el video En la página que les dejo de Facebook En la descripción Ahí pueden verlo Ahí denle like Y ahí a veces dejo como hacerlo Ya, ya volví Perdón Ay, le estaba hablando al YouTube Y me mataron Marco Ayabusa, no Marco Es que Me distraigo cuando le hablo a la gente acá Al video pues Parezco loco hablando solo aquí en mi casa Pero Así es Hola YouTube Saludos de Gilpitch ¿Verdad Gilpitch? O Carlos Se llama Carlos Ahora que no está Carlos Ayabusa Le vamos a decir Carlos Y Cebra Ayabusa Viene con todo A ver A romper Vienes a romper el cumpleaños Cebra ¿Verdad? Es No pasa nada Natalia Estuvo divertido Sí, sí Vi en la Killcam Ahí salió su nombre Grandote Bueno Mientras Ya que soy zombie Y es la alta Ya vamos a mandarle Hola Saludos especiales Saludos especiales Aplausos a todos ¿Verdad? Aquí La gente nueva que he conocido de YouTube Al amigo Gonzalo Buenos amigos que me han agregado Muy pocos me caen así Bueno La mayoría me agregan nada más para salir en el video Pero ellos no Ellos me agradaron mucho Él es Gonzalo Y ¿Dónde está? Y la señorita Natalia Un saludo muy grande a ellos dos Muy buenos amigos que se me han hecho ahorita Y nada más Ya les dije El nuevo Ayabusa Oye Ya terminó Marco Si vas a poner mi mapa Está bien Zebra Está bien Pero tienes que saludar a YouTube Tranquilízate Pero saluda YouTube Hola YouTube Dinos unas palabras en las que cargo el mapa de Zebra Rampa de la muerte Rampa de la muerte Y ahorita van a ver por qué se llama Rampa de la muerte Ah solo falta que haya una Rampa de la muerte Tengo un mal pensamiento sobre eso Pues yo no le puse así Yo le puse sublime Zebra al mapa Zebra Perdón Pero no se llama Rampa de la muerte Está bueno Trató de forma si va a ser lo mismo Rampa de la muerte y una Rampa de la muerte Si ¿Por qué estamos en equipo? Ya se los quité Para que ven como es ¿Dónde está? Pero nadie se mate y hasta el final Para que vean el recorrido y todo Gracias Marco por sacarme en este video Muchas gracias No gracias a ustedes por ver los videos Por eso los hago Bueno también para jugar un rato con ustedes Y grabarlo ¿Está de un video? Si vos es un video Es que fue de rápido Ya ya a empezar Pues se va a armar una matazón fea Zebra Pero ni modo No podemos avisarle que no se maten Gracias por haber visto el video Este es el final Y el último mapa Que no estaba improvisado Como dice Marco Ahora si nos vamos a meter plomados Si porque mira Ahorita se van a poner locos ahí Pueden irse despidiendo si gustan Porque ya nada más Dije a Zebra que era un minuto Adiós Youtube Bueno ahí está la rampa de la muerte Se van a empezar a matar Y yo me intento escapar Ay bueno Va a ser imposible llegar hasta allá Ay quien es este Ay perdón Te voy a matar desde el Por agarrar el zapanchi Pero que es esto Es todo contra todos Si Bueno esta es la ropa de la muerte Y la hice a Sublime Zebra Y ya es todo Bueno gracias por ver el video Y nos vemos en otro video Ay nos van a matar Adiós Marco Adiós Youtube Adiós Nos vamos a quedar aquí jugando un rato En este mapa raro Adiós No pero No pero Aquí no Todavía no Adiós